¡Ay, Juanameño, me lleno en cuero! ¡Ay, Juanameño, me lleno en cuero! ¡A darme un beso cuando me acuerzo! ¡A darme un beso cuando me acuerzo! ¡A quiera y la quiera y que me lo quita! ¡A quiera y la quiera y que me lo quita! Yo me la llevé, que de muchachita ¡Ay, Juanameño, me lleno en cuero! ¡Ay, Juanameño, me lleno en cuero! ¡Gloria Arrocha! 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 ¡Gloria Arrocha!